Y mucha atención que hace pocos minutos gracias a una oportuna reacción y al equipo de paramédicos del cuerpo de emergencias 123 se evitó el fallecimiento de un motociclista que se había accidentado minutos antes. Los hechos ocurrieron en el puente de la calle Barranquilla. El informe de las autoridades indica que el motociclista se accidentó en el puente y cayó a la vía férrea de enlace del metro que conecta a las estaciones Caribe y Suramericana. El conductor fue atendido en el sitio, inmovilizado y sacado con una camilla hasta la ambulancia, lo que fue trasladado al hospital Pablo Tobón Uribe, donde a esta hora recibe atención por los múltiples traumas que se registraron.